Bien, vamos con Miguel Cabrera, cierre del primero, imparable hacia el jardín izquierdo. Tori Hunter que se metía hasta la antesala. Luego, Tori Hunter con ese wild pitch, se venía hasta el plato anotando la primera carrera para el conjunto de los Tigres de Detroit. En la alta del tercero, el batazo es largo, profundo, la pelota comienza a volar y vuela, vuela, vuela cerca, cuadrangular para el monte. Y empataban las cosas. En la alta del quinto, a ver, Porcelo ponchaba a Triunfo y luego enfrentaba a Dustin Aikley. Ponche sin tirarle, lanzó seis completos, ponchó a diez, se llevó su victoria a trece de la campaña. Luego, Víctor Martínez conecta imparable hacia la parte derecha y Miguel Cabrera que se venía hasta el plato, tranquilamente anotaba la carrera para los Tigres de Detroit. Luego, Mar Infante disparaba ese cohete hacia el jardín izquierdo, impulsaba a Prince Fielder con otra más para los felinos. En el cierre del séptimo, Tori Hunter con imparable hacia el jardín central, impulsaba a Alex Ávila que anotaba esa carrera allí para el conjunto de Detroit. En la alta del noveno, Joaquín Benoit, ponche ante Aikley. La victoria para los Tigres, cuatro por dos ante los marineros de Seattle.